El otro día en la ermita, el otro día en la ermita, a San Bartolo llorar, porque no veía al corlo ni a su pueblo trabajar, porque no veía al corlo ni a su gente trabajar. Desde aquí veo parzuela, desde aquí veo parzuela, y también veo las nabas, pero al corlo no lo veo, porque está bajo las aguas, porque está bajo las aguas, desde aquí veo parzuela. De nuevo, otro año más, nos hemos vuelto a reunir aquí los hijos y amigos de Alcorlo para celebrar nuestra fiesta grande, San Bartolomé. Desde tiempos casi inmemoriales, los alcorleños hemos sido fieles al día 24 de agosto para celebrar nuestra fiesta. 41 son ya los años que San Bartolomé no recorre las calles de su pueblo. Solo nos queda la resignación de hacerlo por las inmediaciones de las instalaciones que en su día, la Confederación Hidrográfica del Tajo, construyera aquí como punto de encuentro de la diáspora ocasionada por la construcción de la presa. En estos momentos, España entera está soportando la quinta ola de calor de este verano. Para hacer frente a estas altas temperaturas, este año, y como novedad, contamos en el lugar con un bar en el que podemos conseguir bebidas frías y calientes, también aperitivos. Al mediodía, y como viene siendo habitual, nos servirán la popular paella que el Ayuntamiento de La Toba nos ofrece a todos los paisanos que este día deciden acompañarnos en nuestra fiesta. No cabe duda de que, especialmente los que nacimos en este lugar, este día lo pasaremos entre gratos, tristes y nostálgicos recuerdos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir por Jesús San, Pablo Alfonso, Fermín Felipe, Martín Aillón y Vitoriano Alcorro. Pedimos a Dios que les conceda el descanso eterno. Y nosotros, para participar con un fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo confieso a Dios, todo poderoso y a Dios. Con quienes a la gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor, que Dios se exagerará. La gloria y la majestad de su reinado, su reinado es un reinado perfecto, su gobierno va de edad en edad, y que tú tienes, Señor, la majestad de su reinado. La gloria y la majestad de su reinado, su reinado perfecto, 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 y eso es cuando yo ahí tuve como esa experiencia de que Dios me había escuchado y de que Dios me había ayudado de que yo te voy a hablar ese es el Cristo de que yo te juro te puedo decir que hay por esto, he hecho otras cosas yo creo que tú eres el hijo de Dios el que tenía que ver y entonces eso lo ha visto que nos lleva a Dios y que nos lleva a la salvación y eso es lo que le tenemos que pedir a San Bartolomé en este día señores, cuando nos presentemos ante Dios que podamos decir Señor, si ya te conozco si han dado el camino de la fe por esto que te estoy diciendo, si te quedas conmigo verás cosas mucho más cosas mucho más que no necesarias es nuestro deber y salvación darte gracia, siempre y es todo el Padre Señor Padre Santo, Dios todo, homenoso y eterno Pastor, Pastor Eterno porque no ha matado santo es el Señor Dios de universo que nos... oh sana en el cielo bendito el que viene En nombre del Señor, os ama en el cielo. Que será entregada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto y con memoria. Amén. Y reconoce en ella la víctima por cuya ignoración quisiste de vosotros, para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de la vida, y llenos de su Espíritu Santo. Haced esto y con memoria. Amén. 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 a la subasta y a las caseritas empezamos por el manero del acero derecho 20 euros a la una 50 a las dos 50 a las tres 30 euros a las dos 100 a más 40 a la una 40 a las dos 45 a la una 30 a la vicepresidenta y el presidente muy bueno así por debajo y la otra por aquí la mano y asómate por el agujero ¿a quién ves? ¿esa es la gema? ¿y a su familia? ¿y al chavalín también lo ves? sí ¿todos? arriba a la derecha hay un punto rojo ¿seguro? aquí la fotógrafa saluda a la cámara esa cartera 10 euros a la una 10 euros a las tres 10 euros a las tres 10 euros a las tres subitos vamos a comer no, no he cogido bueno, no sé habla con mi mujer habla con mi mujer yo soy el último aquí habla con mi mujer ¡ese perrito! no, no he cogido no, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.